Hola, soy Sara y en este video te hablaré nuevamente sobre las inyecciones Y si no has visto mi otro video, te mostré toda mi experiencia y lo que viví desde niña con las inyecciones y las vacunas Y te dejaré el enlace de ese video en la cajita de descripción que está aquí abajo En esta ocasión te hablaré sobre el miedo a las inyecciones y el tipo de personas cuando las van a inyectar Así que... ¡Comencemos! El dramático ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor, no, no, no! ¡No, por favor! ¡Ay, policía, ayuda! ¡Pero niña, tranquilízate! Yo solamente te voy a poner esta puñita ¡No, no! ¡Policía, ayuda! ¡Pero mira, tranquilízate! ¡Quédate quieta! ¡Que se te va a partir la aguja dentro de la pierna! ¡Eso, quédate quietecita, que no te va a doler! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna no lo siento! ¡Au! 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 El valiente ¿Ya estás preparado? ¡Sí, claro! ¡Inyecteme! ¡Yo no le tengo miedo! ¡Bueno, toco! ¡Ay! ¡Ayuda, ayuda! ¡Doctor, se desmayó! ¡La indecisa! ¡Ay, no, 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 no! ¡Espera, espérese! ¡Déjame, yo tomo aire! ¡Déjame eso! ¡Bueno, continúe! ¡Dele, dele! ¡No, no! ¡Un momentico, un momentico! ¡Espera, espérese! ¡Eso no me va a doler, siento! ¡Eso no me va a doler! ¡Eso no te va a doler! ¡Eso no te va a doler! ¡Eso no te va a doler, además! ¡Tengo otros pacientes adelante! ¡Apúrate! ¡Bueno, bueno! ¡Dale! ¡Continúe, continúe! ¡Perdón! ¡Eso no! ¡Un momentico, un momentico! ¡Pérate, espérese! El llorón ¡Ay, no, mami! ¡Ya yo me siento bien, mami! ¡Mami! No pasa nada, no llores, solo cierra los ojos ¡Que cierra los ojos, mami! ¡Para qué me haces esto, mami! Pero mira que la aguja es pequeñita El obligado ¡Ay, pero mami! ¡No me tires! ¡Que ya yo no me quiero inyectar! ¡Ya yo no tengo nada! ¡Mía se me quitó! ¡Déjame y tomo agua! ¡No, yo te la busco para la cama! ¡Inyectala ahí, inyectala ahí, aprovecha! ¡Ay, no! ¡Yo te dije! ¡Yo no tenía nada! ¡Sí! ¡Eso fue todo, Vicky Amigos! ¡Dale una gran manito arriba si te gustó este video! Ya que esa es la única forma que tengo para saber si les gusta ese tipo de contenidos Suscríbete a mi canal y visita también mis redes sociales ¡Chao! ¡Los quiero mucho! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!